Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y estoy otra vez a través de este video insistiéndote en que crees una cuenta en Pinterest por las facilidades y la posibilidad de crecer de forma muy rápida la cantidad de tráfico que puede llegar a tu negocio. Incluso tu negocio local es una red social o es un buscador en realidad porque no es considerada una red social, es un buscador así como lo es YouTube. YouTube tampoco es una red social, se podría decir que más bien es un buscador así como Google y yo creo que tiene gran potencial este buscador que es Pinterest para tu negocio. Y para fundamentar un poco esto te quiero mostrar esto, mirá, vamos a ir a mi cuenta y a la parte de analítica, ¿no? Entonces vamos a ir a información acá y te quiero mostrar lo que ha crecido en muy pocos días mi cuenta haciendo algunas cosas que te he mostrado en videos que voy a dejar por acá arriba en las tarjetas. Ese es mi crecimiento en estos días de realizar esas estrategias que te enseñaba en los videos que te voy a dejar por acá arriba. Últimos 30 días, te voy a mostrar los últimos 7 días por ejemplo. Esos son mis datos. Todo es hacia arriba, es decir, ha crecido la cuenta de forma impresionante. Como ninguna otra red social, te diría, ni Instagram, ni Facebook, te da las posibilidades que te da Pinterest. Y vamos a poner el caso de estudio de un negocio que vende ropa deportiva, por ejemplo, ropa deportiva femenina. Y te quiero mostrar, por ejemplo, en Google, si alguien busca, la gente buscaría así, ¿no? En general, ropa deportiva femenina. Y si quiere comprar de forma local, buscaría ropa deportiva femenina en Mercedes, por ejemplo. ¿No? Yo que estoy en Mercedes. Y bueno, la gente buscaría así, pero también puede buscar en imágenes. Y como ves, aparecen una cantidad de imágenes relacionadas con esa palabra clave. Y, a ver, yo no sé si acá aparece porque no me he fijado. Pero como ves acá, tiene un enlace hacia Pinterest. Acá hay otro enlace hacia Pinterest. Es decir, no quiere decir que sea ropa que está en Mercedes. Pero obviamente, si la gente está buscando ropa deportiva femenina en Mercedes y tenés un PIN o un tablero o tu cuenta se llama ropa deportiva femenina Mercedes Terminal Shopping. Vas a aparecer en estas búsquedas. Vas a aparecer en las primeras posiciones de estas búsquedas. O sea que acá hay otro enlace de Pinterest. Es decir, Pinterest posiciona muy bien, acá hay otro, las imágenes. Por lo tanto, posicionar muy bien un tablero acá en Pinterest podría ser una muy buena opción. Como decíamos en otros videos que te los voy a dejar por acá arriba. Hay que posicionar tableros. ¿Cómo se posiciona tablero? Colocándole el nombre, el título a ese tablero de la forma en que busca la gente. ¿Y cómo nos damos cuenta cómo busca la gente? Por ejemplo así, ropa deportiva femenina. Y esa es la forma en que la gente busca ropa deportiva en Pinterest. Posiblemente no busque ropa deportiva femenina en Mercedes. Pero sí va a buscar ropa deportiva femenina. Y justo si está en Mercedes, puede encontrar tu tienda o puede encontrar tu negocio. Así que es fundamental que cada tablero se llame como una forma en la que busca la gente. Por ejemplo, un tablero podría ser perfectamente ropa deportiva femenina. Otro tablero podría ser ropa deportiva femenina para gorditas. Otro tablero puede ser ropa deportiva femenina para delgadas. Para verano, para invierno. Bueno, bueno, acá tenés todos los datos para que puedas con ellos jugar un poco y colocar. Tanto en el título de los tableros, en el título de los pines y en las descripciones. Importantísimo las descripciones también. Por ejemplo, ¿cómo pondrías la descripción de un tablero? A través de este pin encontrarás ropa deportiva femenina para gorditas y también para delgadas, delgadas. Punto. Nos encontrarás en Mercedes en tal calle y tal número. ¿Me explico? Y de esta forma ya estás dando todos los datos para que la persona, si quiere comprar ropa deportiva femenina, pueda dirigirse a ese local o a ese negocio que tienes. Así que, bueno, espero que haya quedado claro eso. Hay que aprovechar estos datos que nos está dando Pinterest para posicionar tanto en Google como en Pinterest mismo. Bueno, esta cuenta ha crecido una cantidad. Si, bueno, como viste las gráficas, es una gráfica totalmente ascendente. Es una curva ascendente. Teníamos hace muy poquitos días, yo hice un video incluso en donde mostraba. Lo podés ver acá, a ver qué video era. A ver, era este video creo, a ver. Video de Pinterest, sí. El video de Pinterest que es este, mirá. Este que aparece acá, que fue editado, fue hecho el 7 de diciembre. Y hoy es 12 de diciembre. Y en este momento, en este video, mostraba que mi cuenta de Pinterest tenía 130.000 visitas mensuales, algo así. Y desde que empecé a usar esas estrategias que te enseñaba, se han disparado enormemente las visitas, bueno, a todos mis canales, ¿no? A Instagram incluso también. Porque hay algunas imágenes que están linkeadas, están dirigidas a Instagram. O sea que tiene gran, gran potencial esto que te estoy diciendo. Lo otro, importantísimo. Se puede, perdón, lo que se puede hacer también es llenar los metadatos de una imagen. Por ejemplo, vamos a suponer que como vendés ropa deportiva femenina, le has sacado una foto con tu celular a esa ropa deportiva. Lo que podrías hacer es activar el GPS del celular en donde ya se van a grabar los datos de posicionamiento de esa imagen. Pero además, que no es un dato menor ese, podés venir acá y colocar, por ejemplo, ropa deportiva femenina. ¿No? Yo no lo voy a hacer porque ya tengo esta imagen preparada. Después que coloques como título ropa deportiva femenina en Mercedes, en este caso, podés venir acá, darle clic derecho. Propiedades, luego que hayas copiado ese título, venir a detalles y acá en título poner ropa deportiva femenina. O sea, control V, pegar, ¿no? En el asunto también, control V y pegar. Entonces te va a quedar ropa deportiva femenina en Mercedes, ropa deportiva femenina en Mercedes. Acá le das las cinco estrellas, las etiquetas también, ropa deportiva femenina. Ropa deportiva para gordita, ropa deportiva para personas delgadas, ropa deportiva en Mercedes Soriano. En los comentarios también podés poner, podés encontrar una tienda de ropa deportiva en Mercedes en tal calle. Y luego aplicar y aceptar. De esta forma, esta imagen va a salir mucho mejor posicionada que el resto de las imágenes que no están con los metadatos incluidos. Eso es otro truco imponente. Con ese vas a salir en las primeras posiciones cuando la gente busque acá ropa deportiva femenina en Mercedes. Posiblemente te lleve un par de semanas ubicarla en las primeras posiciones, pero va a aparecer en las primeras posiciones. Lo otro, importantísimo, no tener uno o dos pines, sino tener 25 pines, 25 tableros. ¿Por qué? Porque obviamente cuanto más tableros, más imágenes, más pines tengas, más posibilidades, más probabilidades vas a tener de aparecer en las primeras posiciones y de abarcar la mayor cantidad de espacio en las búsquedas. ¿Sí? Importantísimo eso. Otra cosa, puedes hacer un video en donde la miniatura, vamos a abrir un video mío, la miniatura tiene que ser llamada de esa forma. Si has mirado videos anteriores míos, te habrás dado cuenta que las miniaturas que yo preparo para Instagram TV y las miniaturas para YouTube justamente, están preparadas de esta forma, de la forma que te mostré acá. Y también se va a posicionar esa imagen dentro de Google Imágenes. Incluso el video se puede posicionar en Google debajo de SEO local acá. ¿Verdad? Porque nadie lo hace, nadie lo está haciendo. ¿Ves? Acá no hay videos, pero perfectamente podés colocar un video dentro de estas búsquedas. Si colocás un buen título con la descripción, con la palabra clave de esta ropa deportiva femenina en Mercedes, con el número de teléfono, el nombre del local, en la descripción, en el título y en las etiquetas. Es decir, en el título, en la descripción y en las etiquetas. En todos esos lugares tenés que colocar la palabra clave. También lo que se puede hacer es venir a más opciones dentro de ese video y en ubicación del video colocar Mercedes en este caso. Y ves que sale Mercedes, departamento de Soriano. Y ahí elegiríamos esta opción y le daríamos guardar. De esta forma el video va a salir mejor posicionado. Las imágenes van a rankear mucho mejor también. Y te va a permitir aparecer tanto en las imágenes como en las búsquedas de Google Web. ¿Verdad? Las búsquedas orgánicas de Google. Bueno, y ni qué hablar si tenés la posibilidad de hacerte una ficha de Google Business o Google Mi Negocio. Es una muy buena opción también para poder posicionarse en el mercado, en la ciudad. ¿Verdad? Como negocio local. La otra forma que te quiero mostrar es también agregar los datos de la imagen, de determinada imagen, en esta herramienta que se llama tool.geoimgr.com. Es una herramienta que sirve para colocar los datos de posicionamiento. Es decir, te graba la latitud y la longitud en el mapa y eso te permite, si no lo haces a través del GPS como te enseñé hace unos minutos, lo puedes hacer a través de esta herramienta. Entonces, es venir acá para subir la imagen. Vamos a utilizar la misma imagen que vimos hoy. Vamos a darle a abrir. Acá habría que buscar de forma manual porque es una herramienta de pago, tiene una opción gratuita que es esta. Entonces, a través del signo de más y de menos, podemos ir localizando este puntero que aparece acá y yo lo voy a ubicar. Con la manito nos vamos ayudando. Lo voy a ubicar ahí en Uruguay y precisamente en Mercedes, en donde yo estoy y que supuestamente íbamos a tener una tienda ubicada ahí. Entonces, vamos a darle cada vez un poquito más cerca y vamos a posicionar el puntero ahí, en ese lugar. Obviamente que cuanto más exacto sea ese posicionamiento, mejor. Es decir, si tenemos la dirección del local, que obviamente lo vamos a tener, porque si tenemos un local, obviamente tenemos que saber dónde está ubicado. Entonces, vamos a colocar justamente donde está posicionado ese local y la herramienta nos va a dar la latitud y la longitud, que se van a grabar acá abajo también. Acá está la imagen. Entonces, lo que tenemos que hacer es cliquear en este botón azul para grabar esos datos. Obviamente el título ya va a tener, o sea que no es necesario colocarle acá. Y luego que están grabados esos datos de latitud y longitud, esa imagen está preparada para que, si en algún momento alguien coloca acá ropa deportiva femenina en Mercedes y va a las imágenes, Google va a entender que esa imagen que acabamos de grabar, como está en Mercedes, porque están grabados esos datos de latitud y longitud, podemos tener muchas posibilidades de aparecer en estas primeras búsquedas. Creo que vamos a dejar por acá, creo que no me queda nada por decirte. Te dije el tema de utilizar las búsquedas de Pinterest, ¿verdad? De utilizar estas búsquedas que son datos importantes que nos está dando Pinterest para poder colocar en nuestros tableros. Colocar siempre las descripciones. Te decía de colocar también las miniaturas, tener en cuenta eso al momento de subir la miniatura, que tenga bajo peso también. Usábamos para bajar el peso TIN y PNG, te lo mostré en otros videos también. Esto es subir la imagen acá y ya el programa va a bajar de peso esa imagen. Es decir, vendríamos acá. Vamos a hacerlo porque ya que estamos acá, vendríamos a elegir la imagen. También te enseñé a colocarle, activar el GPS en tu celular al momento de sacar la foto, la imagen de esa ropa deportiva que vas a querer vender. Y así como te mostré para un negocio local que puede ser de ropa deportiva, puede ser para cualquier actividad que realices. Bueno, creo que por el video de hoy ya es todo. Creo que te di unos cuantos tips que puedes usar para potenciar tu negocio. Es una gran herramienta Pinterest, no hay que perderla de vista. Y como te digo, tiene un gran potencial de crecimiento y de forma muy rápida, sobre todo. Así que hay que tenerlo mucho en cuenta. Bueno, mi nombre es Marcelo, te mando un abrazo grande. Y nos vemos en el video de mañana.